Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez os voy a traer el crop up de mayo, es decir, los libros que he leído durante el mes de mayo. He leído un total de 7 libros, han sido libros chiquititos y algún que otro manga, así que bueno. El primer libro que leí este mes fue, si tú me dices ven, lo dejo todo pero dime ven, de Albert Spinoza. De este libro ya he hecho una reseña en el canal, os la dejaré en la cajita de descripción para que la veáis. Le puse 5 estrellas de 5, creo, porque me gustó muchísimo. El siguiente libro que leí fue Red Room de Frances Miralles. De este libro también hice una reseña en el canal, así que también os dejaré el link de la descripción para que vayáis allí a ver qué me pareció. Le puse, creo, 4 estrellas de 5. Después leí un manga que es el de Detective Conan, el volumen 7. Me encantan los libros de Conan y me los estoy intentando leer todos. A estos libros siempre les pongo la misma nota, es decir, un 4,5 de 5, porque bueno, son mangas muy entretenidos. Más o menos siempre son de lo mismo, pero simplemente tienen, ¿no? Y siempre me parecen muy buenos, así que de esa nota no bajan nunca. Después de Detective Conan leí Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Son como pequeños relatos cortos para niños, se supone. Según ponía aquí atrás fue denominado como Edgar Allan Poe suramericano. Me entró curiosidad por leer algo de él, así que leí este. Me gustó, estaba entretenido, algunas historietas molaban más que otras y tal. Creo que le puse un 3,5 porque malos relatos no son, desde luego, y siempre tienen algún mensaje oculto. Después volví a leer algo de Detective Conan, me leí el volumen 8. También tiene un 4,5 de 5. De nuevo muy entretenido, más casos. Detective Conan me encantan, es genial. Después me leí un pequeño librito de poemas que adquirí de Edgar Allan Poe. Es este de aquí, o sea, es enano, es súper chiquitito, pero vienen reunidos, pues como veis, con ilustraciones, poemas de Edgar Allan Poe. Ha sido mi primera experiencia más cercana a la poesía. Me han encantado, me siento súper identificada. Me ha encantado la experiencia de leer poesía. Tengo muchas ganas de leer poesía de otros autores, ya sean españoles o extranjeros, porque creo que puedo encontrar cosas muy interesantes en la poesía que jamás imaginé que encontraría. Si queréis recomendarme algún libro de poesía que os guste o lo que sea, en los comentarios podéis decírmelo, porque yo estoy abierta a sugerencias. El último libro que leí este mes fue El gato negro y otros relatos también de Edgar Allan Poe, o Edgar Allan Poe, o como se diga. Con este autor estoy bastante metida, me he comprobado muchos relatos de él porque me gustan mucho. Creo que le he dado 3 estrellas de 5, como Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga. Me ha gustado, es entretenido, además es muy chiquitito para leerse en un día, en una tarde, de relatos cortos de este autor, el que es el del gato negro, que es uno de los más conocidos. Me ha encantado, es increíble cómo lo narra, cómo narra esas historias de psicópatas. Los demás relatos del libro me han aburrido un poquito más, pero sí que tengo que decir que me ha gustado muchísimo muchas de las reflexiones que hace al final de los relatos, porque hace unas reflexiones muy buenas sobre ciertos temas o critica a otros y eso es lo que más me ha gustado de esos otros relatos. Pero de verdad que están muy muy bien, vale la pena sobre todo por esas reflexiones y vale la pena desde luego leerse El gato negro porque es un relato magnífico. Y bueno chicos, espero que el vídeo no haya sido muy largo. Si os habéis leído alguno de estos libros, ya sabéis que podéis comentármelo en los comentarios y tal, decidme qué os han parecido o si os gustaría leerlos. Podéis darle a like, suscribiros para hacerme muy feliz, porque me hacéis muy muy feliz. Podéis seguirme en mis redes sociales, que os las dejo todas en la caja de descripción y también en mi otro canal, aunque estoy un poquito mirando nada. Y que nosotros nos vemos en un próximo vídeo la próxima semana. Un beso grande, chao.